La marihuana ya no hace efecto La zapa jugó con mis sentimientos En tu lengua caí como un insecto Tantas lágrimas puedo apagar un incendio Te enseñé a disparar Y me disparaste en el pecho Te enseñé a disparar Y me disparaste en el pecho La pastilla que me meto en la calle me la recetan Tu amiga estaba vacía pues yo le llené la jeta Nunca te guardé secreto pero si le di a Victoria Dime tú te crees Dios pues también partí a Gloria Me siento solo tu sembra en mi cuarto No quieres caminar si tú quieres te cargo Pero regresa esperando es amargo Tengo marihuana si quieres te guardo La marihuana ya no hace efecto La zapa jugó con mis sentimientos En tu lengua caí como un insecto Tantas lágrimas puedo apagar un incendio Te enseñé a disparar Y me disparaste en el pecho Te enseñé a disparar Y me disparaste en el pecho Este dolor fue tan rápido no sirvió un profeno Me gusta de lo malo lo malo es que soy bueno Devuélveme el culo no te olvides de los senos Tranquilo soy callao no diré como lo hacemos Baby no, no, no I've been doing compassion lately Te llevaste mi alegría baby Siempre he visto free my brother baby Cómo voy a dañar cómo me fallaste baby La marihuana ya no hace efecto La zapa jugó con mis sentimientos En tu lengua caí como un insecto Tantas lágrimas puedo apagar un incendio Te enseñé a disparar Y me disparaste en el pecho Te enseñé a disparar Y me disparaste en el pecho ¡como! ¿Cómo dice la canción? Esa, no se cobra Ya, el tiempo lo cobra ja 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 ja